¡Adiós! Si fue como una guitarra, pues que la conquisté ¿Cómo cambia la cosa? Mire usted, mire usted, mire usted Ahora quiere mandarme, quiere ajuiciarme, ni que tuviera viejos Que baila, ¿no? Si es que ya ni los viejos se quieren ajuiciar Porque yo soy loca y viviré conmigo, ¡gosta la vida! ¡Ay, vení mi loca, aquí está tú loca y gocemos esta vida! ¿Cómo se siente a ti? Tristando, pasando, bailando Como el cocino y con la crítica, porque yo me lo prego No te das cuenta que más decir y que no le daba el cuero yo Yo soy el hombre que siempre tiene sus ganas de vivir Si tú me conociste así, brincando así, pasando, bailando Como el cocino y con la crítica, porque yo me lo prego No te das cuenta que más decir y que no le daba el cuero Yo soy el hombre que siempre tiene sus ganas de vivir ¡Ay, porque yo soy loca y viviré conmigo, ¡gosta la vida! ¡Ay, vení mi loca, aquí está tú loca y gocemos esta vida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quio! 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 ¡Quiov! ¡Quio! Paco de dicismo ¡Hombre, hombre! ¡R8! ¡Colando ya! ¡Oye, que bonita! ¡Va el Freddy Becerra y el Brad Jr. Becerra! ¡Oye, cielo! ¡Allá! ¡Va el Freddy Becerra y el Brad Jr. ¡Va el Freddy Becerra y el Brad Jr. ¡Va el Freddy Becerra! ¡Ve, llévenme! ¡El papá de los antropodistas! ¡Júrelo! ¡Júrelo! ¡Oye, Luis! ¡El bonito! ¡El papeluque! ¡Oye, hombre! Ay, yo sé que soy un loco y es verdad Pero soy responsable siempre en mi casa Y cumplo con mis cosas ¡Claro que sí! Ay, porque la vida es corta Algo más Y hay que saber lo que haré Yo quiero que sea la misma como ayer Como ayer Como ayer Como ayer Como ayer Como ayer Porque tú no estás vieja, vente conmigo Y ya pasamos, sabroso Chamo Nos besamos, sabrosa Le damos muchos besitos En la boca En el cachete En la frente En la nariz Y hay que saber lo que haré Porque yo soy loco y es verdad Como ayer Eso es mi vida Ay, les mido y las galletas Tú nos guiamos Emos en la vida Viste así Riscante Por tanto Por tanto Pato 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 Porque yo soy el hombre que siempre queda en tu cara de vivir Porque yo soy la que vive y lo que yo va a gozar a vivir Ay, vení, pilota, quizá tú lo que gocemos de esta vida Oye, andé, asalá Oye, andé, asalá Oye, andé, asalá Oye, andé, asalá